. 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 ¿Cuáles serán los planes que está haciendo Noemí allí? Estaba viendo por aquí, bueno yo estaba por ahí pendiente siempre y de repente vi que estaban ahí platicando y me quedé y dije bueno voy a ver No me no sea así usted, no sea así, mire ve ¿Usted le gusta pero le entretiene? No, no me gusta pero me entretiene No será al revés, que si le gusta pero no lo entretiene No me entretiene, bueno ahí tiene razón, ahí es lo contrario ¿Le gusta? No me no sea así, mire, mire al niño Bueno ahí tenemos a Laurita, a Laurita ¿Y qué tal cómo se siente hoy que ya casi está por cumplir ahí sus 15 años? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están esos nervios? ¿Nervios? ¿O no hay nervios? Bien, estoy bien nerviosa, pensativa de que, la verdad Ay señor Es que ya van a ser mis 15, súper feliz Es una felicidad, una emoción que, por favor Feliz, no muy feliz ¿Algo? Pero menos como una lombriz ¿Algo feliz pero no como una lombriz? Sí Súper feliz Ah, súper feliz Bueno pues ahí estamos viendo pues y escuchando a Laurita que está muy feliz Al saber que está a punto de cumplir sus 15 años Así es, bueno esos 15 años pues que ella pues ya ha disfrutado de la vida pues ahí de sus De su niñez, junto a sus padres pues a su familia y junto a la familia de el canal pues con la que trabaja Yo sé que también es una alegría para ustedes Laurita pues estar ahí Para mí es una gran felicidad porque, bueno, voy a estar con las personas que quiero, con las personas que me llevo súper bien, que son súper especiales para mí Aparte Laurita de las personas que quiere tanto, que son los del canal, aparte de ellos, ¿tiene alguna otra persona que quiere tanto? Sí De verdad Sí Y eso no me lo había congresado usted Bien, pues no, porque ya sabía Ah, ya le había dicho a usted Es que nosotros no teníamos confiado Ah, este ¿Y por qué será pues? ¿Por qué será entonces? Entre mujeres nos contamos cosas Ah, por eso, Paulito Le contaron a usted también, Paulito Paulito, todos los niños no saben de eso Tú puedes hacer un fresquito Miren, miren Se hace el desatinado, se hace, miren ¿Pablito? ¿Qué es que es? Pablito ¿Usted? ¿Qué ha pensado cuando cumpla su 15 años? ¿Qué quiere que le hagan? No, porque solo las niñas lo hacen No, un vestido colorado lo van a comprar, Paulito ¿Usted le puede hacer a un varón? ¿Un vestido colorado? No, no Bueno, como la gente acostumbra más que solo Ay, cuando la niña va a cumplir los 15 años A veces a los niños se les hieren los sentimientos En cambio, pues yo siento que no es necesario hacerle Así que fiesta rosa Sino que siempre a los varones hay que hacerles un almuerzo Con la familia Macea Cúmplele un sustraje que ellos no sientan bien ¿Qué es lo que yo no voy? No es necesario hacer un sustraje de gala Un sustraje normal Y hacerle sus fiestecitas Porque también tienen ese derecho De cumplir 15 años Porque ya adentran a una nueva etapa Ya, ya le da también Bueno, yo tengo 18 igual Bueno, esa es mi idea, don Wil ¿Esa es la idea suya? ¿Por qué no me celebraron mis 18? Eso tengo, mira El que dijo Olga Que a mí no me lo celebraron ¿El que no le celebraron? Los 18 ¿Pero a los 15 sí? ¿Pero a los 15 sí? ¿Pero a los 15 sí? Pregúntele por qué Porque no quiso Le celebré a los 15 Le hice una fiesta para los 17 Ya para los 18 no quiso ¿Y por qué no quiso, Olga? Porque ya quería ir a un rancho Ah, usted a un rancho ¿Y por qué no me dijo a mí? No, 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 no Pero quería ir como en el grupo ¿Por eso y por qué no me dijo a mí? Pues ya le mandó a hacer un rancho de palma ¿Se acuerda que le dije a usted sobre el rancho? No me acuerdo Pero le tenía que ir a su lucha Ah, ¿el muchacho aquel? Sí Ah, por eso, juega El señor dice que no alquila Entonces es personal para él Entonces, yo dije Con miles de confianza Pero yo cumple mi 15 y quiero ir O sea, que por eso no quiso celebrar Mira, y solo ese fue el motivo usted Eso pues, no quiso celebrar en la casa Ella quería el rancho No quería su celebración Pero es tan fácil que hacer un ranchito Pues sí, no cuesta No, yo quería invitar a todos los del Guancas A comer un almuercito y todo Pero no se pudo No se pudo Pero pues, mire, yo le voy a decir algo a Olga De que no es necesario también solo para los 18 Cuando los 19, los 20, los 25 años Uno puede ser No, mira, mira, Olga, te vamos a celebrar los 35 años ¿Oíste? Yo nunca he celebrado Con 7 y niños detrás de vos Yo sí, yo celebré El año antepasado Que gracias a tres amigos Pues me celebraron ellos en mi casa Lastimosamente no grabamos Porque ese día no se podía grabar No se grabó No se grabó Pero yo allí Pero se celebró Uno de ellos Le mandé un video personal Donde estaba toda la gente No estaba la gente ahí Bueno Laurita ¿Y usted hace cuánto tiempo Pensó en celebrar sus 15 años? O sea, cuando se le metió eso De decir Quiero celebrar mis 15 años ¿Hace cuánto tiempo? No, si ya va también Ya se va equivocando La verdad yo no Ni siquiera pensaba ¿Sabe por qué? Porque como Bueno, cuando yo estaba Todavía no estaba en el canal Mis hermanas me dijeron Las que no estaban aquí Me dijeron No, no te lo vamos a celebrar Toda mi familia Mi mami me dijo ¿Y por qué le dijeron Que no se lo iban a celebrar? ¿Usted le dijo Que si se lo iban a celebrar? ¿Les preguntó? Por el dinero Entonces no te lo vamos a celebrar Y pues por eso Hoy me siento feliz Porque ahora que ya entré al canal Hay muchas personas Que ya me empezaron a apoyar Y también me están apoyando Mis amigos ¿Qué se siente ¿Qué se siente Laurita Al recibir el apoyo De personas Que aún usted Ni las conoce en persona Y estar recibiendo Esa ayuda Sentir ese cariño De ellos ¿Cómo siente usted eso? Yo vi el en vivo Que hicieron hace poco Y tuvo bastante apoyo Para ser el primer en vivo Que se siente Bueno, el segundo Pero el primero Que colaboraron Bueno, es que también El primero colaboraron Sí, sí, sí Desde el primer día Tuvo apoyo Porque el primer en vivo Le mandaron 100 dólares En el que hubo aquel día Tuvo también Buen apoyo ¿Qué se siente Laurita? ¿Qué se siente Laurita? ¿Qué se siente? Don Ramón Otra vez ¿Por qué veo? Dígame Rorro De vuelta Don Will Súper feliz Porque yo nunca me iba a imaginar Que personas Que a veces Solo en los videos Lo ven así a uno Y cómo le toman el cariño Cómo Les nace Del corazón De ayudarme a uno Súper feliz ¿Qué les va a decir A esas personas A esas personas Que solo la conocen A través de cámaras Y están dispuestos A ayudarles Así es Y que están dispuestos Allí a apoyarla Y que ya se reportaron Con usted ¿Qué les puede decir a ellos? Pues Será algo para mí Será Es que la Olga Ya me dijo otra cosa Ah La Olga le dijo otra cosa Vaya Olga Nos la ven diciendo Que tenga novios ella Te dígale que se cuide Agradecerle también A las personas Que me hicieron A ayudar Y que será algo Que siempre Traen Bueno Siempre Lo recordaré Y será algo Que siempre Les agradeceré Por tener Ese Lindo corazón Lindo corazón Ajá Lindo corazón De ayudarme Y ser algo Que nunca Siento Laurita Que eso es Que uno se siente Comprometido Con estas personas A guardarles también En el corazón De uno Al saber De que ellos Sin condiciones Algunas Están dispuestos A apoyarlos Así es Pues la verdad Hay saluditos A todas esas personas Y que Diosito Las bendiga A todas las que están Apoyando a Laurita Y a todos aquellos Que también nos han apoyado A cada uno de nosotros A todos Y a los que han apoyado A esas familias Necesitados Y a veces Ven las casitas Ven cómo viven Y dicen Yo les voy a mandar Esto Para Julano Llévenme esto A Julano Viera que la verdad Son unas personas Son unas personas Que por lo menos Los que le escriben A Caro No me escriben A mí Solo Caro Los conoce Pero a pesar Que nosotros No los conocemos Digo yo Cómo es eso Que ellos nos han tomado Ese cariño Tan bonito Así que saluditos A todos aquellos Que nos han ayudado Y que están apoyando a Laurita A cumplir su fe Así es Yo quiero agradecer Hay algunos que me recuerdo En vivo No fui Pero lo estoy viendo Así como lo es La amiga Lorena Soriano La amiga Jessica También el troquero El troquero También ayudó Ahí a Juan Cruz Que ahí está Un 99 499 Ahí siempre Por pequeñas partes Fue haciendo Sus donaciones Y pues Hace tanto Hice una buena donación Este También A los otros amigos Ahí pues Que no me acuerdo El nombre Y pues Colaboraron Gracias A la amiga Salia Cruz Saludita Y gracias También Este Al amigo El tigre Catracho Que ya Decime que ya tengo Ya el dinero Que me mandó Muchísimas gracias Y si todo Se lo va a bendecir Mucho Sí También es una amiga Ahí que le mandó Un dinero conmigo A Laurita Todavía no se lo ha entregado Pero Ya lo comenté A ella Ya sabe Y pues muy pronto Se lo voy a dar Porque No creo que era Tiempo de ir a sacar Y también A la amiga Ahí que Dijo que quería Ayudar con el vestido Pues aquí estamos Siempre Y pues Ella me dijo Que si podía Hacer esa ayuda Conmigo Dice que sí Y pues Esperando Que todo salga bien Para que le pueda mandar Para esa ayuda Así es Así de que Ese será un gran sueño Por cumplir De Laurita Y esperamos De que todo sea Un éxito Y una gran alegría Para ella Nos vemos En un próximo video ¡Buen beso! ¡Buen beso! ¡Buen beso! ¡Buen beso!